Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com. ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo. Con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en la Argentina de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. ¡Bienvenidos! Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Iniciamos un programa más del Observatorio del Trabajo. En el día de hoy tenemos un programa especial, porque vamos a hacer el análisis de la situación internacional actual y cómo impacta esto en nuestros proyectos de vidas. Para eso convocamos una vez más al doctor Manuel Julio Benítez de Castro, analista internacional, profesor en altas casas de estudio, diplomático de carrera, y tiene realizado un montón de producciones que les puede aportar valor como la que le vamos a intentar acercar en el día de hoy. Muchas gracias Manuel Benítez de Castro por estar con nosotros una vez más y a iniciar este ciclo que vamos a hacer durante este año, que es nuestra décima temporada, con usted. Lo convocamos hoy para hacer algún análisis general y luego lo vamos a ir llamando durante el año para que nos siga adentrando sobre la situación del mundo y la interrelación de las economías y de los líderes del mundo y cómo está la situación política internacional también. Muchas gracias Juan Domingo, gracias por invitarme, espero no decepcionarte. Y bueno, nada, vos dirás. Buenísimo. También tenemos el segmento de innovación para esta cuarta revolución industrial con el licenciado Vicente Españolo. ¿De qué nos vas a hablar Vicente en el día de hoy? Sí, vamos a hablar de la realidad. Así que siéntense y pongan los oídos y la voz porque Vicente nos va a hablar sobre la realidad. También tenemos desde Estados Unidos la ventanilla PYME con el embajador de DSH de ese país, el profesor Armando Tauro, que nos va a hablar sobre el emprendimiento para el siglo XXI. Y como siempre, las noticias laborales de cada semana en nuestro compacto de noticias. Así que vamos a escuchar al licenciado Vicente Españolo que nos va a hablar sobre la realidad. A ver. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar con el licenciado Vicente Españolo. ¿Vicente? Buenas noches, estimados escuchadores. Que se esfuerzan por informarse para comprender el sistema económico de trabajo. Como siempre, vamos al momento de rescatar por la vigencia de su innovación pasados que ameritan ser evocados en el presente. En esta semana, el 11 de mayo de 1916, Albert Einstein presenta la teoría de la relatividad. Y el 11 de mayo de 1928 comienza en Nueva York las primeras emisiones de la TV. Que, por supuesto, lo proyectaron a Tinelli. La mirada, como siempre, decimos para ver, para comprender. Y la escucha para oír, para comprender. La mirada, hay que desarrollarla para interpretar y deshifrar lo que llamamos realidad. Para modificarla, que es lo que hace todo innovador, el objetivo de lo innovador es cambiarla. Pero esta es esquiva. Juan Baudrillard, pensador francés, nacido en 1999, sostenía que el mundo postmoderno no hay realidad. sino que es simulacro de la realidad. Una suerte de realidad virtual creada por los medios de comunicación. Se sostiene que este pensador se adelantó a los creadores de Matrix de 1999. Es la trilogía de cine. Referente de la ciencia ficción. ¿Qué tiene que ver esto con la innovación? Y a los aspirantes innovadores los invito a investigar sobre qué es la realidad. Y descubrirán que es más compleja que como la definiera Aristóteles. Aristóteles, la única verdad es la realidad. Aristóteles del 384, 329 de Cristo, para contestarle a... Esta frase de Aristóteles, la única verdad es la realidad, era para contestarle a Platón, digamos, que era idealista, en el sentido alegoría de la caverna, para que decía que la verdad estaba fuera de la caverna. Y que hizo suyo el general Perón, quien la popularizó. Kant, con su criticismo, digamos, a plantear por el tema de la verdad, que significa, viene de la palabra, el criticismo viene de la palabra crino, que es separar, discriminar, seleccionar. Esto, digamos, la realidad es lo que, digamos, si nosotros analizamos desde que el hombre existe hasta hoy, evidentemente que la realidad del primer hombre a lo que es hoy, la realidad ha dado cosas que eran inimaginables. Por ende, por delante tenemos un horizonte de cosas inimaginables. Y fíjense qué curioso, ¿no? Decía Ortega y Gasset, en un libro que se llama La meditación de la técnica. Una cosa es por lo menos clarísima, que las condiciones de todo orden, sociales, económicas, políticas, en que va a trabajar mañana el hombre, ¿no? Son sumamente distintas a aquellas en que trabajó hasta hoy. Esto lo decía en 1933. Muchas gracias, Vicente Españolo. Algo para aportar usted, don Manuel, que lo escuchaba ahí. Quisiera asociarme a esta brillante exposición filosófica que ha hecho Vicente, en el sentido porque comenzó recordando, digamos, el aniversario de la presentación de la teoría de la relatividad. Y la verdad es que en el campo de la teoría social y concretamente de la teoría internacional, de las relaciones internacionales, se está abriendo una nueva escuela, cuyo, digamos, cabeza, cuyo liderazgo lo lleva Alexander Wendt, que está estudiando un modo cuántico de la explicación social, de la realidad social, del hecho social. El modo cuántico parte justamente de la teoría de la relatividad y, digamos, frente a la realidad opone las posibilidades, opone una realidad entendida no como algo inmodificable, constatable, algo sólido, digamos, sino una de las tantas posibilidades a las cuales, desde nuestra comprensión de lo que está ocurriendo, nuestra lectura de lo que ocurre, vamos conformando como histórico o como datos de la situación en la que nos encontramos. Hay una vieja discusión en el campo filosófico, esto te acordará de las épocas de la facultad, digamos, en que tenemos tres niveles o tres reinos, ¿verdad? El reino mineral, el reino animal, el reino vegetal. Tenemos además distintos niveles de complejidad de los seres, de los seres inorgánicos, orgánicos, etcétera. Y además estaba el estudio de la física y la química en los componentes atómicos y ahora subatómicos y un principio filosófico que las reglas, las leyes de uno de estos reinos no necesariamente pasaban al siguiente, al superior, digamos. en el sentido de que las leyes de la física no involucraban el comportamiento de los hombres y así siguiendo. Esto ha sido refutado, si se quiere, en el campo del pensamiento cuántico porque se ha observado que aún las moléculas se comportan diferentemente si son observados cuando no son observadas. Vale decir, el hecho de la observación científica, en este caso la observación humana, modifica el comportamiento molecular y se ha llegado a la conclusión también de que en definitiva no existe una separación tan excluyente de un reino al otro. Este es un comienzo si se quiere muy científico, muy abstracto de análisis pero Wendt y una serie de seguidores del pensamiento teórico internacional analizan la realidad desde el punto de vista de la probabilidad y desde el punto de vista del pensamiento cuántico. eso es un nuevo cambio un nuevo campo digamos de conocimiento y de interpretación de lo que ocurre que rompe muchos de los estándares de las premisas con las cuales nos manejamos hasta el advenimiento de los postestructuralistas y de los críticos. Acá tenemos un cambio de paradigma para seguir profundizando en el análisis que ya nos está adelantando el doctor Manuel Julio Benítez de Castro así que vamos a escuchar ahora la columna que hace la ventanilla PYME esta recomendación para los empresarios de las pequeñas y medianas empresas las empresas familiares las MIPYMES Armando Vicente Tauro que nos dirige sus reflexiones desde Jacksonville Estados Unidos Armando a ver qué nos decís Hola qué tal Juan Domingo productor y conductor del Observatorio del Trabajo y embajador para DSH en la República Argentina quién les habla Armando Tauro desde los Estados Unidos embajador de DSH para este país hoy vamos a hablar sobre los emprendedores del siglo XXI a ver las profesiones y empresas de los próximos años aún no se han creado siguen anclados en el pasado hoy existen más oportunidades de negocio que nunca no podemos aguardar a que pase la crisis o a que vuelvan los tiempos anteriores que nunca volverán es hora de pasar a la acción de explorar nuevos territorios de crear nuevos mundos de inventar nuevas empresas del futuro no es la especie más inteligente ni la más fuerte la que sobrevive mejor sino la que se adaptan a los cambios cotidianos que tiene la sociedad emprender no requiere ser más inteligente no depende de la edad ni del dinero y menos del conocimiento que se posee voy a enumerar cuatro de los perfiles más relevantes de un emprendedor según mi punto de vista el primero es ser un soñador ¿qué es ser un soñador? si lo puedes soñar lo puedes crear una empresa no es más que un vínculo de los sueños cuando tienes un sueño y lo visualizas con pasión y te obsesionas con él comienza a crear la realidad todo se crea dos veces primero en el taller de nuestra imaginación y después en la realidad el segundo punto es ser un planificador no hay proyectos sólidos que no tengan un plan de acción claro un emprendedor debe aprender a pensar cada día enfocar con claridad sus objetivos y trazar un plan para lograrlos priorizando las actividades donde aporta mayor valor y descubriendo las vías más rápidas para lograr sus objetivos el tercero es ser un estratega se puede definir la estrategia como la suma de todas las decisiones correctas y equivocadas que determinan el futuro y producen resultados buenos o malos se puede identificar dos tipos de estrategia las planeadas pretendidas y las reales logradas aquí también se diferencia la estrategia de un plan estratégico y esto se puede entender mejor con este ejemplo que les voy a dar convertirse en el número uno no es la estrategia puede ser el plan estratégico la estrategia contiene las decisiones que conducen a ese futuro sin embargo el objetivo de toda empresa es conseguir resultados favorables y esto se logra con la diferenciación ser diferente en eso consiste la estrategia competitiva y esta solo se logra encontrando las ventajas competitivas para ser diferente y que esta diferencia produzca y perdure se debe tomar decisiones arriesgadas por última tenemos la acción eres una mujer un hombre de acción no basta con ser un soñador debes ser un hacedor puedes desarrollar continuamente tu inteligencia y crecer continuamente pero no será suficiente el conocimiento requieres ante toda la experiencia la acción pequeña o grandes acciones te llevarán al éxito que deseas decía Heisting que en un momento de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento positivo sobre todas las cosas este y otros temas más los seguiremos hablando en el observatorio del trabajo de lunes a lunes día tras día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana esto es el compacto de noticias si buscas empleo o buscas a tu talento para que tu organización pueda cumplir con ese fin te sugerimos que ingreses a ar.jobl.org este meta buscador de empleo que reúne de todos los mercados de Argentina reúne a las búsquedas laborales que tenés todos los días y también podés encontrar en esto que se llama la movilidad laboral o la globalización en el mercado del trabajo también podés buscar tu empleo en otros mercados si vos sos una empresa ingresás a la parte de compañía y podés ahí buscar tener tu reclutamiento tu búsqueda laboral para tu propia organización así que recuerden ingresar a ar.jobl.org o buscan en google Jobl Argentina Vicente ¿qué tenemos por ahí? bueno la mitad de las universidades dejarán de existir en 10 años no se asusten los que están estudiando Clayton Christensen de la escuela de negocios de la universidad de Harvard publicó un libro The Innovator Dilemma el dilema en el innovador para agradecer las innovaciones que crean nuevos mercados y desplazan las compañías y productos establecidos hace mucho tiempo según la teoría de la disrupción de la tecnología en sí misma no es el disruptor no es el no es el disruptor Nestlé creó un nuevo modelo de negocio pero fue el streaming es decir el retransmisor del video el que hizo posible ese modelo de negocio la tecnología es la herramienta no el resultado final por eso este profesor de Harvard piensa que a medida que el aprendizaje en línea continúa creciendo y el costo de la educación tradicional continúa aumentando muchas instituciones lucharán para mantenerse en el negocio con su modelo actual el objetivo de una educación es brindarles conocimiento habilidades y al menos algo de experiencia que necesitan un título indica que sabe cómo obtener un título pero no significa necesariamente que sepa cómo hacer un trabajo la unicornio argentina Vicente Mercado Libre y la Universidad Nacional de Córdoba están juntos por la ciencia y la tecnología las autoridades de la plataforma de e-commerce líder de Latinoamérica y de la Universidad Nacional de Córdoba firmaron un convenio marco de colaboración para fomentar la participación de investigadores locales en esa empresa Dime Vicente Los petroleros pactan paritaria del 59,5% El sindicato petrolero de YPF anunció el cierre del aumento salarial para la paritaria en los últimos 12 meses por un total de 59,5% El entendimiento escalonado incluye compensaciones pendientes por el desfasaje inflacionario que sufrieron los trabajadores del sector en 1917 y 1918 Sobre el fin de la semana pasada y antes del inicio del paro de Vaca Muerta se había alcanzado un entendimiento similar el gremio de petroleros de Neuquén Río Negro La Pampa y por un total de 54,7% A esos valores el gremio le añadió 5,1% pagado en abril y octubre de pasado lo que totaliza un 59,5% El titular del SUPE Antonio Cacia destacó que el acuerdo fue alcanzado en un año especialmente difícil y sin haber tenido medidas de fuerza y sin ningún despido fruto del diálogo y la disposición de la empresa Aquí tienen una noticia más que vamos a dialogar en el día de hoy seguramente con el analista de política internacional algo que nos empezamos a a tener todos en nuestra vida el 45,3% de las empresas de Latinoamérica sufrió un ciberataque Beu Security una empresa de ciberseguridad con foco en la prevención de fraude y protección de la identidad elaboró un informe para conocer la percepción tanto de usuarios como de líderes corporativos respecto a las tendencias los alcances de la internet de las cosas y la detección de potenciales riesgos estas noticias las van a tener completas en nuestros sites que es www.elobservatoriodeltrabajo.org y en todas nuestras redes sociales en Twitter en Facebook en LinkedIn y en Instagram también quiero felicitar a un colega licenciado Lucas Delfino subsecretario de gestión municipal del ministerio del interior de la nación argentina que presentó su libro en la feria del libro ya lo había hecho en ser y tiempo en el barrio de Palermo pero en el día de ayer presentó su libro la revolución de los municipios un libro que adelantamos en el año 2017 en el observatorio del trabajo y en el mes de mayo en el transcurso del mes de mayo o junio va a estar aquí con nosotros dialogando sobre el poder que tienen los gobiernos locales también les recordamos a aquellos profesionales que están concientizados de que tienen que ser protagonistas del cambio que se pueden inscribir en el curso de gestión estratégica de emprendimientos tecnológicos que comienza este 15 de mayo en la universidad de ciencias empresariales y sociales USES y pueden ingresar al portal de la USES y poner gestión de emprendimientos tecnológicos o a get.academy.com.ar y pedir información e inscribirse en este programa que los va a ayudar a los líderes de las organizaciones a que puedan detectar la innovación abierta como también a aquellos profesionales que están trabajando en su nuevo modelo de negocio este programa de tres meses que los va a poner en sintonía de este nuevo tiempo también saludamos al bar Ávila en avenida de mayo 1384 ahí pueden ir recomendados por el observatorio del trabajo y conocer la cultura española y tapas que tienen esta familia Hernández que lo tiene hace muchos años ahí en la avenida de mayo y san José y también estuvimos con Mariela ayer como se llamaba esta chica tan profesional Mariela Blanco Mariela Blanco una profesional una periodista que ha hecho una investigación sobre las imágenes de Buenos Aires en la feria del libro como también estuvimos con el doctor Luis Leckman que presentó su libro sobre la economía circular así que con esta noticia damos culminado nuestro compacto de noticias y nos vamos a meter de lleno en la entrevista con el doctor Manuel Benítez de Castro y agradecemos también al Banco Ciudad que nos viene acompañando desde la temporada uno en este observatorio del trabajo y en esta décima temporada renovó su confianza en nosotros para que podamos hacer posible estas producciones y estas reflexiones para agregar darle valor al mundo del trabajo La Nota Digital sitio de noticias y opinión La Nota Digital tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien Remodelá tu cocina Cambia tu auto o emprende tu proyecto Si la vas a hacer hacela bien Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad hacela bien Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina te presenta La Entrevista del Día Muchas gracias Billete de Ida Este grupo de España que nos cedió este tema musical para que ustedes también en estas reflexiones puedan mover más sus neuronas Así que en el día de hoy tenemos un programa donde vamos a analizar como les anunciamos al inicio la situación internacional para este año y como esto impacta en nuestras vidas Recordemos a los oyentes que estamos en una nueva era en la era de la información y el conocimiento Esto requiere tener nuevos paradigmas de pensamiento Así como sucedió para los analistas de política internacional cuando tuvimos la era de los recolectores y después vinieron la era de los agricultores luego después vino la era industrial en sus dos revoluciones Esto hace que tengamos que tener un nuevo enfoque Por eso es que convocamos a uno de los especialistas que a nuestro entender al entender de nuestro observatorio ¿no es así Vicente? Sí Es uno de los mejores analistas que le queremos hacer llegar sus reflexiones Así que anoten a las personas que quieren después saludarlo por el día de su cumpleaños Los días 21 de octubre el cumpleaños Él es abogado es diplomático de carrera profesor en altas casas de estudios en el área de teoría de las relaciones internacionales tanto en universidades nacionales como internacionales Fue condecorado por su majestad el rey de España con orden Isabel la Católica en el año 2009 y en el año 2006 con la orden del mérito civil en el país hermano de Bolivia ha recibido la orden del cóndor de los Andes con ustedes el doctor Manuel Benítez de Castro Gracias doctor por estar con nosotros Gracias por haberlo invitado nuevamente me abruma con tanto introducción ciertamente no sé si estaré a la altura ¿Cómo no va a estar a la altura? Bueno vamos a empezar a analizar ¿Cuáles son los principales acontecimientos que están marcando la agenda internacional en este año 2019 doctor? Yo diría más que acontecimientos yo te diría que lo que tenemos acá es una especie de proceso en curso un proceso que algunos los que tenemos más de 50 años tal vez nos duela que es el progresivo corrupción y destrucción de la cultura occidental es un proceso digamos que no es de un día para otro naturalmente pero que es constante y lo vemos ante en cada una de las noticias que se pueden hoy día recibir en el mundo internacional al mismo tiempo se va gestando un nuevo orden un orden que indudablemente en algún momento va a tener su epifanía va a tener su momento de revelación y que probablemente no tenga mucho que ver con muchas de las cosas que hoy apreciamos como la familia como nuestras religiones ya propias y consolidadas hay muchos aspectos que están digamos en un proceso de crisis después de el advenimiento digamos de occidente del occidente cristiano después del nacimiento del capitalismo del nacimiento del nacimiento del capitalismo el desarrollo del capitalismo global y esta nueva etapa en la que nos encontramos en ese proceso si uno ve las cosas desde esa perspectiva comprende en primer lugar cómo se están incorporando se están organizando los datos que hoy muchos de los datos que hoy nos sorprenden sería taler largo acabas de mencionar el ciberespacio ¿no es cierto? bueno el ciberespacio es un campo nuevo es el único campo de enfrentamiento entre las grandes potencias sobre el cual en el arte de la guerra sobre el cual no hay nada escrito ni nada acordado estamos a foja cero en el campo de la guerra en el ciberespacio y esa guerra se está dando ¿podemos hablar que el realismo está en el ciberespacio? el realismo yo te diría que ha sido muy golpeado y no ha sobrevivido del siglo XX eso que denominamos realismo ha sido contestado en primer lugar por los estructuralistas ha sido contestado después por el proestructuralista la teoría crítica todo esto en la última parte del siglo es curioso ver además como en el campo de la política cotidiana muchos conceptos que hacia fines del siglo pasado fueron elaborados por Deleuze por Derrida y por Foucault por ejemplo el de la deconstrucción se han hecho cargo a una forma un poco a veces si se quiere bastarda es decir lo que estaba planteado en un nivel de análisis filosófico ha sido traído a un nivel de la dialéctica política ordinaria ordinaria en el sentido del día a día de la agonía política cotidiana y de esa manera uno empieza a notar como aromas de la alta filosofía aplicada a veces con indigestión a la acción política actual en concreto te menciono esto lo de la deconstrucción y lo de bueno dentro del campo de la semiótica hay muchísimas aplicaciones para descifrar lo que ocurre en la política contemporánea perdón no no Vicente querés agregar algo una pregunta para el doctor no 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 lo que dice lo que dice porque porque en ese proceso de construcción donde de pronto uno fue digamos informado y educado en ciertos valores hoy no existen entonces digamos la duda que tengo digamos es a veces uno en lo individual toma decisiones que lo llevan al error y a la destrucción de uno es decir quizá la humanidad no sé si no está no está en ese proceso donde uno está tomando una mala decisión o sea donde de pronto y esto lo digo con la humildad digo que cosa rara que es el hombre de pronto él que es lo perfecto presuntamente en la naturaleza quiere crear una imagen y semejanza de él mecánica y simbólica como dice el caso de la inteligencia artificial o sea está buscando un hombre de hierro y electrónica ¿soy claro lo que digo? sí bueno tal vez lo que está buscando es un conocimiento que excede su propia capacidad intelectual individual el individuo ha muerto es una teoría del individuo es decir el concepto del individuo el concepto del alma del espíritu individual en el fondo se dice que en el siglo pasado ha sufrido tres muertes primero ha venido Nietzsche y ha dicho Dios ha muerto toda nuestra relación del hombre creado por Dios imagen y semejanza esta divinización de lo humano y a su vez esta correlación donde Dios antes de la edad de la razón gobernaba gobernaba todos nuestros actos y luego fue digamos restringido a lo trascendental se quiebra teóricamente con la afirmación de Nietzsche en el sentido de que Dios ha muerto luego ha venido Marx y ha dicho mire usted no es quien usted cree usted no es más que un producto de la superestructura que se monta para convalidar un determinado sistema de relaciones productivas y de intercambio usted ha sido educado para servir a este sistema que se llama el capitalismo en el cual usted ha crecido y luego ha venido Freud y ha dicho usted ni siquiera es quien habla lo que habla porque es su subconsciente el que habla en lugar de usted y ahora viene Assange y nos dice mire usted ocurre que es hackeable ¿verdad? entonces ya ¿qué queda del pobre individuo que en definitiva lo único que le queda es si quiere el bien o quiere el mal? a esto nos queda reducida a la individualidad pero la responsabilidad por los actos ha sido si se quiere el campo de la teoría totalmente rebatida totalmente hackeada hoy día en las teorías sociales ya prácticamente ni se habla del individuo se ha estructuralizado y dentro de la estructura de la estructuralidad del estructuralismo digamos se ha partido de un principio que es que la estructura no tiene positividades no tiene verdades sólidas estamos en un mundo que en el fondo cuando piensa no reconoce ninguna verdad fuera de su sistema de pensamiento un principio Foucaultiano neto todo esto lo menciono no para hacer un alarde ni asomarnos digamos a las clases de filosofía abstracta pero porque es lo que está en el pensamiento que vemos por ejemplo de un Zaffaroni en muchos de los diálogos que se escuchan de repente sobre todo en el área progresista si se quiere y en la medida en que tienen una base de fundamento también socavan la firmeza de los pensamientos digamos del siglo XX de los análisis del siglo XX que también son muy fuertes en la comprensión del acontecer político o sea que estamos ahí en ese cambio entre dos modos de pensar y dos modos de construir una realidad un modo digamos si se quiere positivista pero arcaico y un modo nihilista pero aún inacto un modo nihilista que aún no encuentra un tiempo en el cual digamos se organice como método de construcción social además tal vez la crítica de nuestro tiempo además de Wendt que nos anunciaste al inicio con las nuevas teorías sobre la filosofía cuántica que otras corrientes nos podés agregar de pensamiento que hay para analizar la teoría de las relaciones internacionales hoy bueno como te digo ahora estamos viviendo en un momento en el cual los críticos los post marxistas y los post estructuralistas han pasado digamos a decantar hacia el campo del pensamiento práctico uno ve uno observa los trazos las matrices de esta forma de pensamiento en quienes actúan en la realidad en la realidad política en la agenda política al mismo tiempo hay una avanzada esta avanzada digamos está explorando como te digo otra forma completamente diferente de concebir lo que entre comillas nosotros llamaríamos por realidad y que realidad es una realidad algo rítmica o si querés la posibilidad el estudio de las posibilidades que se presentan como realidades posibles en nuestra es un poco más complejo que esto y tal vez lo estoy traicionando al procurar sintetizarlo en media frase pero vos mencionaste primero el ciberespacio hay otra cuestión también el ciberespacio ya no es para nada algo ajeno al individuo y es ajeno a la sociedad transversa la vida de todos yo recibo por whatsapp 20.000 vídeos audios de política que se me presentan como sobre política que se me presentan como comunicaciones de ahora y de esta campaña y resulta que son de la otra campaña o que son falsos no tenemos tiempo de procesarlo nos gusta intuitivamente nos resulta simpático o los reemboleamos no nos resulta simpático puteamos y los borramos ¿verdad? ahora esto no tiene nada que ver con la realidad no hay ninguna posibilidad de comprobar la realidad cuando uno quiere comprobarlo se lleva una gran decepción dos días después para este para este momento ya uno hizo de troll y los repartió a sus amigos yo digo muchachos olvídense si es verdad o no es verdad si te gusta revolearlo y si no te gusta borrarlo porque acá no importa si es verdad o no es verdad su función última la cumple cuando es reproducido o no y vivimos en un mundo que se desconecta de la certidumbre y se instala en la verosimilitud esto es en cierto modo superior a nuestra capacidad a nuestra voluntad si se quiere porque uno no puede luchar ni con whatsapp ni con todas las señoras desprevenidas que te envían te bombardean con correos todos los días y mucho menos todavía con las campañas montadas profesionalmente por los trolls por los servicios de inteligencia de aquí o de allá estamos hablando digamos de campañas como las presidenciales de Estados Unidos estamos hablando de campañas probablemente como la nuestra entre poco es decir nuestro criterio de verdad en el campo más elevado de la actividad social que es la política ha sido netamente reemplazado por el de la verosimilitud donde cada uno en el fondo intuitivamente por aroma se coloca de un lado o del otro pero esto impacta nuestras conductas absolutamente no es que impacta construye nuestras conductas construye nuestras conductas otro ejemplo ayer estaba ayer tuve una nos tomamos una reunión un café con unos altos directivos de una empresa transnacional importante en la Argentina esta gente era la primera vez que venía al país me preguntó que estaba pasando yo me la vi a hablar tal vez hablé demasiado como es costumbre y luego al final ya terminado el diálogo cuando nos estamos despidiendo me dijeron bueno en realidad dice sabes mirando las cosas muy bien profundo casi tenemos los mismos problemas se refería bueno a como se sale del estado de bienestar ya que estás en el observatorio del trabajo de una de una situación donde se buscaban empleos de por vida con salario con seguridad social construir una carrera dentro de una determinada profesión o arte o artesanía o lo que fuere a un mundo en el cual la gente busca cambiar de empleo no piensa en el mañana se ha reducido mucho las posibilidades de los contratos de por vida y tenemos problemas muy serios como son los previsionares presupuestos que ninguna parte del mundo se sostienen por razones demográficas pero también por razones competitivas es decir vivimos un mundo donde de repente se nos están cayendo todos los valores por los cuales se hicieron revoluciones sociales en el siglo XX en los cuales se sustentó la idea de la justicia social del progreso y en definitiva con los cuales se construyó una clase media que hoy día rebatía buena parte del mundo no solamente en la Argentina todo eso lo englobamos como consecuencia de esto que llamamos la globalización y lo identificamos como las transversalidades de la globalización entonces tú me dices la situación internacional y yo lo primero que diría es no tenemos una situación internacional tenemos una situación global en la cual vivimos los argentinos y tenemos una situación argentina que se mezcla con la global y sale como un cóctel que a veces es más amargo a veces es más alcohólico y a veces es más placentero en este caso en este momento en particular nuestro el cóctel es bastante bastante duro porque estamos enfrentando un ajuste serio que tal vez en otro momento hubiera sido más fácil de hacer de sobrellevar con unas perspectivas bastante negras que en otros de inversión y de crecimiento y de restablecimiento de la economía que en otros momentos tal vez hubiera sido más positiva más este más luminoso el futuro inmediato la salida ¿verdad? y tenemos muchos problemas que no son solamente nuestros son del mundo entero sobre todo en particular de la sociedad occidental que se confunden con nuestros problemas individuales con los errores que hemos cometido en el pasado con las virtudes que hemos tenido con los conflictos que hemos evitado y otros que hemos creado y construido entonces estamos ante una nueva comunidad del hombre una comunidad humana y estamos también ante factores externos que permanentemente van modificando nuestra vida nuestras costumbres además hemos sido educados yo que no me eduqué me eduqué hace poco y estamos educando a hombres con bibliotecas de otro tiempo o sea que tenemos que repensar todo de una forma nueva porque hay un hombre nuevo sin duda no es que haya un hombre nuevo hoy día estamos en un proceso de génesis de ese hombre nuevo ese proceso de génesis inevitablemente pasa por la destrucción del viejo orden así como la edad media digamos se vio de repente resquebrajada en sus modos sociales en sus relaciones sociales para alumbrar el renacimiento para alumbrar la república naciente etcétera etcétera igualmente esta cultura occidental está empezando según Baumann a liquidificarse según otros sencillamente Hart y Negri por ejemplo en un libro excelente que era Imperium que vos has leído también comienza a pudrirse a resquebrajarse para que los restos de esa cultura sean el humus de lo que ha de venir en síntesis pasa lo que pasó con la cultura romana con bueno con la cultura de la de medioeval primero se produce un proceso de deterioro de la existencia que permite de la existencia que permite la construcción de un mundo nuevo y de una subjetividad nueva ¿cómo nos preparamos para esos nuevos proyectos de vida? suma a Vicente lo que quieras ¿eh? yo nos preparamos para esos nuevos proyectos de vida Vicente Vicente primero no me acuséis no me acuséis don Vicente no yo digamos lo que dice Manuel digamos evidentemente para para nosotros los mayores de pronto vemos como que digamos parte que nosotros no estamos yendo de la vida vemos que la cultura que nosotros vimos se está yendo en el espacio vuelvo a repetir lo de Jean Boulard que él decía que el mundo de postmoderno no hay realidad sino simulación de la realidad y fíjense es decir por ejemplo como digamos es todo como si o sea yo por ejemplo soy político y soy como si soy honesto pero en realidad no soy honesto cuando me destapan la sábana es decir todo es apariencia la apariencia está tomando un vigor que no no la tenía antes y además lo difuso del tema yo como bien decía Manuel en esta realidad algo rítmica no solamente está en eso sino el tema de la imagen y que hoy tomamos el tema que se emitió en una fecha como hoy en el 28 la primera emisión de televisión la imagen está reemplazando a la palabra y para mí eso ayuda a subvalorar las cosas porque la imagen como bien decían los chinos una imagen vale más que mil palabras o una enciclopedia pero en realidad la palabra es más específica al decir hay una hay una hay una palabra griega que la digamos que es que es crino que es de donde nace el criticismo de Kant que dice que es separar discriminar y seleccionar y hoy en esta cultura de lo líquido todo se igual te acordás de ese cómico altavista que decía todo se igual cuando le decían no, todo no se igual lo blanco es blanco lo negro es negro y en esa pérdida de lenguaje digo yo digamos si yo lo remito a la imagen en una se deteriora el pensamiento me parece a mí es una digamos o sea en la medida que se pierda lenguaje es como retroceder a los primeros tiempos donde el hombre para mí una de las invenciones digamos revolucionarias fue el lenguaje como es revolucionario en lo social lo que nosotros decimos que es la relación con el otro y el encuentro la conversación si no no hay sociedad bueno yo creo que es una excelente respuesta a la cosa yo creo que para bajar un poco el tono les recomiendo dos películas una que se llama Mentiras Verdaderas una vieja película un asesor del presidente de Estados Unidos enfrenta el presidente enfrenta una crisis llama a su asesor le pide que lo saque de ahí el asesor no encuentra nada mejor que ir a buscar un director de cine y el director de cine inventa una película que es la realidad una guerra sería como en Afganistán pero es todo película lo hace lo fabrica lo rueda como una película y lo manda a los noticieros y bueno efectivamente resolve la crisis claro que después resulta que hay una crisis a raíz de la guerra inventada pero esto es mentiras verdaderas y anticipa en muchas cosas que luego hemos visto y que estamos viendo si no en el campo militar si en el campo de la política y otra película que les sugiero que está más en cartel más de actualidad se llama Brexit creo que está en Netflix y explica realmente como Cambridge Analytica y la gente de Bannon de alguna forma manejaron el tema del referéndum sobre la sobre el plexis sobre la separación del Reino Unido es cierto que acá hay elementos digamos de lo que antes llamaríamos o de lo que podríamos llamar la historia la realidad en el sentido clásico del pensamiento es decir la realidad es que el Reino Unido nunca estaba plenamente integrado a la avanzada de la Unión Europea no formaba parte de la moneda ni del Banco Central tenían otra visión de la organización y del futuro del mercado común europeo que la Unión Europea y bueno andaban como la retranca desde hacía ya tiempo también es cierto que el Reino Unido digamos la gente se sentía un poco molesta con este flujo este movimiento de personas de migraciones al interior de la Unión Europea que por otras puertas ingresaban a la Unión Europea y por lo tanto también al Reino Unido en fin esas condiciones de base existieron pero sobre esas condiciones de base y la ingenuidad de Cameron de llamar al referéndum de repente un grupo con una tecnología avanzada construyó una victoria en el referéndum que fue también una victoria contra el sistema político británico por eso el sistema político británico ahora en cierto modo ha colocado el Brexit en una posición tan difícil según la cual no quieren irse a lo duro no quieren el acuerdo que fue negociado y quieren algo que el resto no le quiere dar o sea que la Unión Europea no le quiere dar ahí lo que hay es una especie de oposición de conflicto de tensión entre la política tradicional británica y esta nueva situación generada a partir del uso de la tecnología para forzar decisiones electorales como la del Brexit y después tenemos muchos conflictos sociales ¿no? estamos en un tiempo inevitablemente de conflictos sociales y vos pensás primero casi todo el progreso primero la globalización es esencialmente un movimiento científico y tecnológico al principio se lo tomaba como una como un producto de la evolución del capitalismo como una cuestión comercial económica comercial de un nivel superior de integración comercial después se vio de que en realidad no era así es decir que no es en realidad la economía la que mueve la globalización es el intenso inmenso salto pegado por la ciencia y la tecnología en este tiempo que ha hecho que la gente se vea inmediatamente involucrada con lo que pasa en el resto del mundo e incorpore pautas incorpore formas de pensamiento incorpore formas de relacionamiento social que ve en otras sociedades de situaciones históricas muy diferentes todo esto que estamos hablando de la transversalidad lo que lo ha hecho posible es el salto tecnológico que nos convierte de repente más a cada uno de nosotros mucho más en ciudadanos del mundo como decía Kant en su momento que en ciudadanos bueno de la Argentina de Buenos Aires o de la provincia por eso la globalización digamos se ha expandido no solamente en los lugares ricos ni en los lugares céntricos digamos en los lugares del centro del núcleo del desarrollo industrial cultural occidental finalmente se nos fue el programa vamos a hacer un ciclo contigo te vamos a convocar para hablar qué están haciendo las naciones ¿por qué querés castigar a la gente con esto? porque queremos que nos ilustres que nos ilustres con tus saberes con tu ilustración que ilumines a los oyentes del mundo desde este simple observatorio del trabajo es difícil es difícil digamos unir las cuestiones puras hacer primero es difícil apartar las condiciones laborales de las otras y es difícil después unir en una exposición lo laboral con el resto con la reflexión sobre la situación internacional pero bueno vamos a ir charlando la vez pasada que vine acá te hice una propuesta y esa propuesta no le diste bola dime acá en la Argentina estamos desde hace no sé cuándo hablando de la grieta y no he encontrado nadie que diga algo realmente sensato acerca de la dieta de la grieta y sobre todo que se pregunte que comienza por preguntarse ¿qué grieta es esta grieta? Próximo programa que venís invitado vamos a hablar sobre la fisura social y la grieta que son dos dimensiones diferentes y vamos a poner luz sobre este tema ¿te parece bien? me parece excelente bueno los tenemos que dejar los tenemos que saludar les tenemos que agradecer a todos nuestros oyentes a Manuel Benítez de Castro que vino a traer su ilustración a Vicente Españolo a Jorge Potente con el compacto de noticias a Get Academia a Saúl Gómez y al hombre de México Héctor Parker Russell que es parte de este programa a la gente de DSH que confía en este observatorio del trabajo aquí en Ecomedios en esta décima temporada nos quedamos tirados fuera solo sombra el viento aquí dentro empapados seguiremos como nuestro vamos a que a la gente